Richard, vamos a continuar con más y le vamos a contar ahora de que hay una ley que de alguna manera está buscando proteger al artista boliviano, protegerlo íntegramente, valorarlo un poco más, hasta un seguro de salud es lo que se está proponiendo a través de esta ley. Para hablar mejor de este tema vamos a darle la bienvenida al diputado Israel Alcózer, que hoy nos está acompañando vía Zoom, y le queremos agradecer por estos minutos. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a toda tutela audiencia. Queremos comenzar consultándole, o mejor dicho, pidiéndole que nos cuente desde cuándo se viene trabajando en esta ley integral para el artista, y cuál es el alcance, los beneficios de la misma. Bueno, esta ley ya hace bastante tiempo, hace bastantes años que se está pidiendo tener una ley que reconozca, ¿no? Que reconozca los derechos de los artistas, su actividad, su creatividad, ¿no? Y bueno, ya hace unos cuatro años más o menos se volvió a activar este tema, porque, bueno, hubo un impuestazo a raíz del anterior gobierno, y se vio la necesidad de poder nuevamente reactivar esta movilización, se podría decir, con este proyecto de ley. ¿Cuál es el alcance, diputado? ¿Cuáles serán los beneficios que traerá esta ley? No solamente para los artistas, sino también tenemos entendido para espacios donde, de alguna manera, se podría o se puede expresar el arte, manifestaciones, digamos, de diferentes estilos artísticos. Exactamente. Tiene un alcance muy amplio porque es una ley, podría decirse, Marco, porque va a abarcar a todos los artistas, ¿no? Va a abarcar su actividad artística, sus representantes, que son los directores artísticos, grupos artísticos, patrocinios, la prestación de servicio que hace el artista, los derechos, incluso va a haber un órgano rector en este sentido, que ahora sería el Ministerio de Educación con el Vice-Ministerio de Cultura, ¿no? Bien, diputado, uno de los beneficios que tenemos entendido de esta ley es, tenemos entendido que es priorizar y dar preferencia al talento nacional antes que al internacional. ¿De qué manera se tiene pensado lograr esto? Bueno, en cualquier actividad o que se realice, cualquier evento, pues se está viendo de priorizar en el mayor porcentaje posible la participación de artistas bolivianos, ¿no? De artistas nacionales que los artistas extranjeros, porque necesitamos que la cultura, el artista pueda tener mucho más valor, ¿no? Más que todo darle el valor al artista boliviano. Bien, ¿y cuántos serán beneficiados con esta ley a nivel nacional, si hablamos de artistas o de personas que pertenezcan a este rubro? Bueno, son ya más de cien mil artistas, cien mil personas que se dedican a esta actividad cultural, a esta actividad artística, que se van a beneficiar con este proyecto de ley, que en este sentido va a lo que se pretende es buscar que se reconozcan esos derechos, ¿no? Que uno de ellos es tener un seguro médico, un seguro de vejez, poder acceder a créditos bancarios, porque lamentablemente la banca no reconoce esta actividad, ¿no? Es así, lamentablemente, diputado, este debe ser uno de los pocos países en Sudamérica, o en Latinoamérica, donde realmente el artista, y lo digo haciendo énfasis en la realidad que vivimos, no es valorado como se debería. Sabemos que en otros países sí hay artistas que pueden vivir y vivir muy bien de lo que hacen, y en Bolivia, lamentablemente, la situación peor con lo que estamos viviendo ahora, eso se complica. Hablemos de este seguro de salud, por ejemplo, que es muy importante que usted me acaba de mencionar, si me pudiera dar un poco más detalles, cómo se llevaría a cabo, y capaz, ¿desde cuándo comenzaría ya a poder beneficiarse el artista a través de esta ley? Bueno, en este sentido del tema del seguro de salud, se va a conformar en la comisión que sea para tocar este proyecto, se armarán mesas de trabajo, ¿no? Donde se verán los alcances mismos, y ojalá la Cámara de Diputados en su totalidad pueda aprobar esta ley, para que podamos hacer la realidad lo más antes posible, y pueda activarse este tema de los derechos, ¿no? De lo que es también el seguro médico, y el seguro de vejez, y todos los derechos que están implícitos en el proyecto de ley. Diputado, ubicándonos en el mejor de los escenarios, ¿cuándo usted cree que podríamos ver todos estos beneficios para el rubro artístico de nuestro país? Bueno, un tiempo determinado no puedo darle por lo que tiene un procedimiento, pero sí puedo, se puede, si hay la predisposición de las comisiones, de la comisión que sea asignado, pues podríamos estarlo viendo muy pronto, Dios mediante, y mi compromiso como diputado proyectista, obviamente con los artistas que están apoyando toda esta situación, vamos a estar haciendo el seguimiento y poder tratar de que se agilice y pueda salir a la luz este proyecto de ley y ya convertirse en la ley, ¿no?, del artista. Usted mencionaba una comisión hace instantes que se encarga de ver este tema, ¿quiénes conforman esta comitiva? Bueno, todavía no tenemos entendido a qué comisión irá, pero, Dios mediante, si no es ahora o mañana, ya se la conocerá para que yo pueda hacer las gestiones y agilizar toda esta situación de la ley del artista. Muchas gracias, diputado, por este contacto, ha sido muy importante hablar con usted y conocer de alguna manera este panorama que esperemos se haga una realidad pronto para el rubro artístico en nuestro país, tan golpeado como seguramente muchos otros sectores también lo están en Bolivia. Gracias por sus minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, Fernando, y, bueno, a estar atentos a que pueda salir esta ley de la ciudad. Estaremos atentos. Gracias. Que tengan buenos días. Continuamos con nosotros. Gracias.